Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su informativo 7 días en la técnica. Hola Leo, ¿qué tal? Hola Gaby, el día de hoy les informaremos sobre los hechos más importantes sus citados en la Universidad Católica de Loja, pero primero acompáñenos a revisar los titulares. Misión Idente Ecuador 2009, en tres reportajes que nos narran las experiencias de este programa de evangelización y servicio. Se realizó la presentación del Plan Pastoral Diosesano. Esta semana inició el periodo académico, septiembre 2009 de febrero 2010. Este es su informativo 7 días en la técnica. Acompáñenos. Misión Idente es un programa de evangelización y servicios que tiene como objetivo llegar a las comunidades más vulnerables del país, creando una conciencia social en los jóvenes profesionales latinoamericanos. Con ustedes un reportaje que reseña la labor de Misión Idente Ecuador. Nosotros ir a predicar la palabra de Dios, dar esperanza de vida a personas que no conocen, a personas que a veces ni han escuchado de qué se trata esto, a motivarles, incentivarles, a darles una razón de vivir. Un buen gusto en la misión es demostrar ese algo importante en la misión, ese espíritu de brindar y colaborar con las demás personas. Más de 300 jóvenes universitarios de todo el Ecuador y de países latinoamericanos, animados por el deseo de entregar lo mejor de ellos a las personas más necesitadas, se repartieron por todos los rincones de la geografía ecuatoriana para llevar a cabo un gran sueño, nacido desde la oración y alimentado por un generoso celo apostólico. La misión realmente tiene dos sentidos fundamentales, evangelización y servicio. Y sobre todo en el tema de servicio es ayudar a la comunidad, a los lugares donde uno se va de misión, de todo el país, para contribuir con el aporte de ayudar en el tema de la formación humana y espiritual. Nosotros tenemos que visitar familias para evangelizar, compartir la palabra de Dios y también dictamos talleres en donde servir a la comunidad. En su ánimo, solo latía el deseo de poder compartir con ellos, aunque solo fueran pocos días, toda la riqueza que tenían, a cambio de algo tan grande como la gratitud de la sonrisa de un niño, o las lágrimas de un adulto que develan el dolor de la vida, o la esperanza de un joven que puede encontrar un nuevo sentido a su vida y descubrir que su horizonte es mucho más amplio de lo que jamás había soñado. Todos los días cuando salimos a las casas a conversar con las familias, a leer un poco de la palabra de Dios, ellos nos ven por ahí, por la calle y nos llaman, ahí me dicen Isabel, hola, vean, nos abrazan, o sea son a un abrazo sincero, tierno, o sea uno se siente muy bien. La juventud pues debe ser ese semillero que impulse y ahora que hablamos de esa nueva revalorización, somos los jóvenes quienes debemos de tomar esa batuta o como esa antorcha llevando la luz de Cristo por todo el mundo. En esta misión se atendieron las zonas rurales más pobres y aisladas del país, se conoció la realidad de gente tan diversa en estas zonas, generando espacios de reflexión cristiana y formación a través de talleres para niños, jóvenes y adultos. Nosotros lo que queremos proyectarles a los niños, tanto jóvenes y adultos, son los valores que a nosotros también nos están inculcando. Lo que ahorita están haciendo es dibujar a su familia y lo que queremos es de que sepan que su familia es todo para uno, de que siempre se deben mantener unidos. Nos enseñaron a jugar, nos hacen divertir aquí, nos hacen jugar, también nos ponen a hacer trabajo práctico. Hice mi familia, las nubes, el sol, el árbol y el patio. Han venido enseñándonos sobre lo que es la vida, lo que es la vida de Jesucristo, cómo compartir las cosas con los padres, los valores se puede decir así. Aprender a amar, de verdad, no decirlo de palabras para afuera, porque a veces uno dice yo quiero esto, pero es de palabras para afuera, no de corazón. Señor, nosotros creemos firmemente que tú te acercas y visitas a esta familia que tanto te quiere. Aumenta en ellos la fe, anímalos con la esperanza cristiana y fortalécelos en el amor. Es una alegría de que mucha gente sea parte de este sueño y tener la firme convicción de que grandes milagros se suscitaron y varias vidas están cambiando gracias a la misión. Esperamos que el próximo año usted también sea parte. Como parte de la misión IDENT Ecuador 2009 se llevó a cabo las jornadas médicas en Chahuarpamba. En esta actividad participaron 10 médicos del hospital de la UTPL y 12 estudiantes de la Escuela de Medicina, quienes desarrollaron un chequeo general, campaña de desparasitación y servicio odontológico a los habitantes de estos sectores. Un día puede llegar a vivírselo de una manera tan fácil y cómoda, como se lo puede llegar a vivir de una manera fructífera y solidaria. De esta manera se lo vivió el día viernes 11 y sábado 12 de septiembre, en el que se realizaron las jornadas médicas en la comunidad de Chahuarpamba. Se hacen siempre jornadas médicas y para hacerles una ayuda a las personas se vienen los lugares donde casi no vienen equipo de salud. Con la ayuda de algunos médicos de la UTPL y algunos misioneros, se les brindó atención médica gratuita a varias personas de esta comunidad. Ahí se pudo observar claramente la solidaridad de algunos misioneros que están dispuestos a trabajar en beneficio de esta población. Fue muy linda la atención de los médicos porque ellos fueron muy colaboradores con todos. Me siento bien porque es una ayuda que se les está brindando a ellos. Porque hay personas de escasos recursos económicos, entonces les estamos ayudando. La labor de ellos ha sido muy ardua, muy constante, muy buena. En primer lugar, orientando con sus conocimientos a toda la comunidad, a los niños, a la juventud. Para mi misión significó algo muy grande. Luego desde que llevo en el hospital más o menos un año, nunca lo había hecho. Y esta es una primera experiencia, espero que no sea ni la primera ni la última. La palabra de eso es extraordinaria. Las cosas buenas y grandiosas se las consigue trabajando en comunidad. Un claro ejemplo fue la jornada médica que se realizó entre los misioneros y médicos, de los cuales muchos ni siquiera se conocían. Pero lo que en verdad prevaleció fue el espíritu y las ganas de servir a las personas necesitadas. El contacto con la gente, la visión y el compartir tan cercano a la realidad de nuestra gente. Todo. Una supervivencia con pocos recursos. Muy interesante. El simple hecho de que nosotros hayamos ya conocido algo de la gente, el amor que ellas le tienen a Dios y esa solidaridad que se tienen mutuamente, es como un ejemplo para poder ir a la casa, a nuestras casas, a también compartir con nuestras familias esta gran alegría. Es buscar los verdaderos ojos de Dios en el punto más sencillo de la gente. Una experiencia que te ayuda a ver una parte de la realidad, a lo cual nosotros en la ciudad no estamos acostumbrados. Siempre nos han visitado, pero esta vez hemos tenido la suerte de un poco más porque han venido médicos y hemos tenido la oportunidad de un chequeo, ya que aquí los centros de salud son muy limitados. No tomemos como algo obligatorio o como un sacrificio el participar en proyectos sociales. Tomémoslo como algo que complementa nuestra vida. No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por amor. Nosotros aquí de toda la comunidad barriachote somos muy agradecidos y querríamos que volvieran a visitarnos nuevamente porque nos quedamos con bastante pena de ver que ya se nos van. Es hora de hacer nuestra primera pausa comercial y al retornar les informaremos cómo se desarrolló la inauguración de este nuevo ciclo académico. Quédense con nosotros. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjal, yogurt con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac, garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva, sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Junto de Vista, un programa periodístico con una amplia visión educativa y responsable de los hechos que preocupan a los lojanos. Acompáñenos con su sintonía todos los lunes 8 y 45 y su reprise los días miércoles a las 11 de la mañana. Con éxito arribaron los cerca de 300 voluntarios que participaron en Misión Ecuador 2009. Como acto de bienvenida, la familia utepelina participó en una Eucaristía de Acción de Gracias. El domingo 13, desde tempranas horas, familiares y amigos de nuestros misioneros se dieron cita en las instalaciones de la UTPL para recibir de la mejor manera a los viajeros. Con la satisfacción del deber cumplido, retornaron a casa los voluntarios participantes de esta edición de la Misión Ecuador 2009. Pese al trabajo desarrollado, sus rostros se veían frescos y sus ojos poseían un brillo especial. Según Carlos Boni, misionero proveniente de Trujillo, Venezuela, esta experiencia no se iguala con nada. El compartir con los que menos tienen te enriquece infinitamente, te acerca a Dios. Es importante recordar que la presencia del Señor en todo momento y de la Santísima Virgen nos acompaña y nos hace hacer las mejores cosas que podamos hacer. En esta ocasión, la Misión Ecuador llegó a las 24 provincias del país, en donde pudieron acercarse a los habitantes de las comunidades rurales y así ayudar a las personas en su formación humana y por ende a mejorar su calidad de vida. Cecibel Barrera, quien viajó desde Galápagos para unirse a la misión por primera vez, nos cuenta que luego de este viaje, su perspectiva del mundo y nuestra realidad ha cambiado. Ahora ya no piensa en función de sus intereses. Los de todos son prioritarios. Fue una experiencia súper linda. Con esas personas aprendí mucho, mucho, mucho. Valorar muchas cosas que sinceramente uno cuando las tiene no las sabe valorar. Como parte de la bienvenida se desarrolló una eucaristía en donde voluntarios, familiares, amigos y comunidad en general agradecieron al Todopoderoso por las bendiciones otorgadas durante el viaje. Agradecer especialmente a nuestro Padre Celestial por haber dado la oportunidad de ilusionar a tantos jóvenes del Ecuador y de otros países en esta nocierta movilidad que se lo va a realizar y sentir. En el ofertorio se entregaron algunos objetos, detalles traídos desde los diferentes rincones visitados. Al recordar los momentos vividos, más de uno dejó que la emoción y la gratitud invadan su corazón. Si nosotros no hemos tenido la oportunidad nunca de dar nada, no sabemos que tantos somos capaces de dar. Entonces, tener esta oportunidad de abrirse a los demás, de compartir con ellos, es también la oportunidad de darse cuenta que uno es capaz de dar, que no necesita estar súper preparado ni ser la solución de los problemas del pueblo, sino simplemente ir a dar lo que uno tiene. De las conclusiones, las palabras sobran. Las conclusiones las veremos de aquí a un tiempo, así que hemos empezado a ver, por ejemplo, hace un tiempo atrás que se necesitaba, por ejemplo, en Zamora, la presencia de médicos o que se necesitaba un proyecto y que la universidad estaba en capacidad de apoyar y hubo personas de medicina que se animaron y ahora están participando en el proyecto de telemedicina. La misión ha significado para muchos un encuentro personal con Cristo, descubierto en la sencillez y generosidad de las personas más pobres. Esta misión que me dejó para mí el mensaje es seguir a Cristo, compartir con mis hermanos en las comunidades, ser humilde, entregar el amor, entregar el sacrificio y la humildad. Este martes 22 de septiembre se desarrolló el acto inaugural del periodo académico septiembre 2009-febrero 2010, para la modalidad clásica. La doctora Juana Sánchez y el doctor José María López Sevillano participaron durante el acto con la conferencia Jesucristo en la cátedra universitaria. El 21 de septiembre, más de 3.500 estudiantes empezaron a escribir su propia historia de éxito en la modalidad presencial de la UTPL. Renovar los valores institucionales y la vivencia plena de la pedagogía del amor son algunos de los retos planteados a los profesores. El doctor Roberto Beltrán Zambrano, director académico, pidió a la comunidad docente la vivencia plena de los valores universitarios, centrados básicamente en la fidelidad a la misión y visión de la UTPL. Nuestro modelo académico, tanto de modalidad presencial y de distancia, nos obliga como universidad y como educadores a que nuestro estudiante aprenda unas competencias para la vida primero y para su profesión después. El acto contó con la presencia de Juana Sánchez, procuradora general de las misioneras y dentes, quien centró su exposición en el modelo de Cristo como docente y maestro de todos los tiempos. Los docentes universitarios deben vivir un estado de búsqueda de la verdad frente al relativismo. No podemos vivir cualquier verdad, manifestó. Enseguida vemos el caminar de Cristo por aquel mundo físico, por aquel entorno histórico que le tocó vivir. Y lo que vemos que es característica o valor de él como maestro es la autoridad. No podemos ir por otro camino que el de la autoridad. Nadie puede ser enseñado si no hay alguien que ejerza una autoridad sobre ellos. José López Sevillano, presidente de la Escuela Idente, manifestó la necesidad de crear un espíritu de familia en la comunidad universitaria para vivir y trabajar mejor. Los profesores expresó deben rescatar la esencia del ser humano, que es más que razón y sentidos, que merece ser educado en la pedagogía del amor o educación en el éxtasis, propuesta por el fundador Fernando Riel. Somos cristianos y el modelo tiene que ser verdaderamente Cristo. Cristo con su Evangelio nos está revelando la plenitud del conocimiento, la plenitud de la sabiduría. Tenemos que ir por tanto al Evangelio, a lo que nos ha dicho Cristo, que nos lo da codificado, por cierto. Y para descifrar este código tenemos que seguir un camino. Y ese camino es el de la generosidad, el del amor. Este acto académico finalizó con las palabras del doctor José Barbosa, rector canciller encargado, y la intervención musical del coro universitario. Para el informativo 7 días en la técnica reportó Ana B. López. Es momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Quédese con nosotros, esto es su informativo 7 días en la técnica. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjal, yogurt con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac, garantiza la inovidad y calidad de sus productos. Viva, sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. ¡Suscríbete! En un acto que contó con la participación de más de mil personas, se desarrolló el lanzamiento del Plan Pastoral Diosesano 2009-2014. El Centro de Convenciones de la UTPL acogió a este evento. Un plan pastoral, más allá de sus objetivos y líneas de acción, tiene como referencia fundamental la santidad de la vida personal y comunitaria. Monseñor Julio Parrilla, Obispo de Loja. Desde tempranas horas la Iglesia Catedral acogió a cientos de personas, todos ellos integrantes de la gran comunidad católica que habita en esta orbe. El motivo, participar de la presentación del Plan Pastoral 2009-2014, que en esta ocasión tuvo como madrina a la imagen de la Virgen del Cisne. La Universidad Técnica Particular de Loja fue el punto escogido para socializar este trabajo, que recoge las inquietudes, preocupaciones y esperanzas de la Iglesia Diosesana. Por ello, iniciaron una peregrinación que partió desde el centro local. Delegaciones de varias comunidades y movimientos laicos se unieron. Cada metro recorrido reunía a una mayor cantidad de fieles, incrementándose así la procesión. Quienes pese a las dificultades avanzaban con confianza a fin de ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Rosas, cantos, rezos y demás, perfumaban y preparaban el camino de la imagen, que fue trasladada por sus fieles aproximadamente un kilómetro y medio. Al arribar al centro de convenciones, la imagen ingresó por la puerta principal, acompañada por cientos de personas. Se calcula que más de mil participaron de inicio a fin. El plan pastoral de Loja es el fruto del trabajo de muchas personas que a lo largo de este año han puesto en común debilidades y fortalezas, con el deseo de avanzar en la construcción de una iglesia renovada. El padre Luis Miguel Romero, rector canciller de la UTPL, intervino en el acto de apertura. Creo que planificar es un acto de la inteligencia humana fundamental para construir futuros más deseables. Lo que hace Cristo es pasar ese acto por la oración y nos invita a hacer de la planificación un acto de oración comunitaria. María, en su advocación de la Virgen del Cisne, avaló la presentación de este plan, en donde se da real importancia a la devoción mariana. Que en este año, hermanos, el Señor nos ayude a cumplir sobre todo aquello que hemos planificado. Que el plan de pastoral sea quien conduzca toda nuestra actividad pastoral y que la pongamos a la Virgen María como la ayuda de nuestro camino. En los primeros años de este nuevo milenio, la iglesia nos llama a renovar nuestra condición de discípulos y misioneros, ante lo cual Monseñor Julio Parrilla Díaz, obispo de Loja, destacó la labor emprendida para la consecución de este plan. Un plan pastoral solo es un instrumento, un instrumento que nos tiene que ayudar en nuestra tarea, en nuestro trabajo pastoral. Los presbíteros, en este sentido, tienen que velar en sus comunidades para que este plan poco a poco se cumpla. Pero tiene que ser fruto del concurso de todos. El reverendo Milco Torres, secretario canciller de la diócesis de Loja, dio la lectura al decreto de aplicación del plan pastoral, que dio lugar a la presentación del proyecto a cargo del vicario general, padre Cristóbal Espinosa. Estudiados los contenidos de las tres asambleas generales, analizada la realidad de la iglesia diosesana, descubrimos que hay siete áreas prioritarias. La evangelización, la familia, pastoral social, formación, juventud, comunicación social, culturas. El objetivo general del plan diosesano es evangelizar a nuestro pueblo desde su realidad, para construir una iglesia de comunión y samaritana, donde se realice el encuentro con Jesucristo vivo, implantando así el reino de Dios y su justicia. Posteriormente se desarrolló una serenata a la Virgen del Cisne, y el evento concluyó con una eucaristía presidida por el obispo Julio Parrilla y la participación de todo el clero lojano. Siempre he creído que debes ser perseverante en todo lo que haces. Estudiado a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la paz mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mí. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. ¿Qué me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios? La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Punto de Vista, un programa periodístico con una amplia visión educativa y responsable de los hechos que preocupan a los lojanos. Acompáñenos con su sintonía todos los lunes 8 y 45 y su reprise los días miércoles a las 11 de la mañana. Universidad Técnica Particular de Loja. El Cactañán, camino principal andino, camino del INC, es un sistema vial preincaico que sirvió para crear una dinámica de interacción administrativa, política y cultural en la región andina. En la actualidad, nuestra universidad participa en un proyecto que busca rescatar e incentivar el turismo comunitario en los sectores de su influencia. El proyecto Capañán se presenta como uno de los proyectos prioritarios a nivel nacional. En este caso estamos apoyando el proceso que viene desde Ingapirca y que va hacia la provincia de Loja, el cual tiene una cobertura de tres provincias, abarca algunos cantones y lo importante de este proyecto es integrar o configurar un nuevo producto que diversifique la oferta estática y poco variante del austro ecuatoriano, lo cual, si bien es cierto, ha consolidado a destinos como Cuenca y su área de confluencia basada en Ingapirca o el Aseo Chordex-Xixig o el Parque Nacional Cajas, o hacia el sur, con Loja, Vilcabamba, el Parque Nacional Podocarpus y Saraguro, pero también esto ha conllevado a que no tengamos mayor actividad en estos lugares. Entonces, el proyecto Capañán se presenta como una alternativa para dinamizar un flujo turístico en busca de nuevas y mejores experiencias en comunidades ancestrales, con lo cual también estamos apoyando para que la comunidad, si bien es cierto, es un proceso al mediano y largo plazo, puedan ellos a su vez presentar toda su oferta, que además de todo el conjunto armónico cultural de ellos mismos como etnia, también tiene la posibilidad de hacer actividades al aire libre, como deportes de aventura, como tema de view washing o observación de aves, por citar ejemplos. Entonces, esto conlleva a una diversificación de la oferta, mejorando la competitividad del destino, en este caso austro, si queremos llamarlo. El concepto del Capañán es un proyecto de turismo tipo temático donde se resalta el asunto del Camino del Inca, las culturas, cañaris, los mismos incas. Entonces, la idea central de este proyecto es hacer que la gente viva un turismo más vivencial. Estamos en este momento haciendo el levantamiento, en este caso los gobiernos provinciales y diferentes instituciones que están haciendo el levantamiento, puesta en valor de todo lo que es el camino principal andino. instituciones como la UTPL, en este caso como nosotros, que estamos dándole un ambiente más de un enfoque de que es un camino de vida, un camino que nos une, un camino que no solamente se refiere a algo de piedra, sino realmente a un camino que le sirve a las comunidades para la erradicación de la pobreza. Falta trabajar, falta trabajar como muchas partes de lo del camino Inca. Sí se necesita, a pesar de que los guías están, sobre todo la señora esta dentro del castillo, nos había comentado que tienen ocho guías preparados, pero sí se necesita un poquito más de conservación. Es claro que Cuenca juega un centro, el papel de un centro de operaciones del centro, perdón, del sur del país, en donde Inca Pirca, con un vestigio arqueológico importante a nivel nacional, de hecho es el más importante, presenta algunos ramales y caminos en estado de conservación, en algunos tramos, en algunos están bastante deteriorados, sobre todo por las piezas que fueron llevadas a otros lugares, a museos o a colecciones privadas. Pero tenemos recorridos cerca de las comunidades de Cahuanapamba y Cicid, donde el principal componente es la convivencia cultural, el paisaje, y se pueden observar vestigios arqueológicos. La Cuenca Alta del río Jubones es un lugar ideal para los escaladores, para la gente que puede ser caminata o bicicleta de montaña, de hecho es una rutas más bonitas para bicicleta de montaña. Y finalmente Saraguro, que es todo un conjunto de comunidades organizadas, va a trabajar en un proceso comunitario, que es importante, y ahí hago la invitación a que los ecuatorianos tengamos la oportunidad de convivir con una comunidad. Si bien es cierto, nos hospedamos en un hotel, pero aquí nos hospedamos en un hotel manejado por comunidades, donde nos pueden transmitir sus experiencias, sus vivencias y su forma tradicional, para que esto no se pierda y así apoyar al turismo nacional. En el transcurso de la siguiente semana, la UTPL tendrá varios eventos de interés, entre los cuales podemos destacar los siguientes. La próxima semana, 13 profesores de la Escuela de Comunicación Social obtendrán el diploma de suficiencia investigativa o masterado, peldaño que les permitirá acceder al doctorado con la Universidad de Santiago de Compostela, España. Suerte y éxitos para estos destacados docentes investigativos. Les recordamos que el entorno habitual académico EVA es una herramienta a través de la cual los estudiantes y docentes mantienen un contacto interactivo en la red. En el EVA podrán encontrar tareas designadas, calificaciones y más novedades de tipo académico. Los invitamos a estar en contacto de www.utpl.edu.es Esto es todo cuanto les podemos informar con relación a la siguiente semana. Hemos llegado a la parte final de nuestro informativo y nos despedimos. Así es, Leo. Amigos televidentes, no dejen de vernos la próxima semana. Y recuerden que nos pueden sintonizar los días jueves a las 20 horas 45 minutos y los domingos nuestro reprise a las 19 horas. No olviden también que nos pueden sintonizar en las páginas web www.utpl.edu.es slash utpl en vivo o en la página www.youtube.com slash utpl. Que tengan una excelente noche y un buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.